¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada... ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. ¡Gracias por ver el video! 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 Se ve presionado en el fondo Absurda pérdida de pelota Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Esa pelota es buena, cuidado Grompossi puede ser ¿Será que se viene el gol ahora? Esto puede terminar en gol Cuidado que puede terminar en gol ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Y por ahora el marcador está 2 a 0 Bien abierto Sigue sin parar, gana Terreno Ojo con este pase y ahora Ha mandado la pelota lejos de su área Se ha cruzado y el disparo no pasa Atento con el pase, bueno Salió el arquivo a cortar a Isisintro Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Miranda Hay peligro en el pase, ojo David Lemos El referí que dice que se termina el partido Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo Esa pelota se va por el costado y lateral Hay peligro en el pase, ojo Buen centro La gran pregunta es a dónde iba el centro Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina Va a levantar la pelota Cuidado con esto y puede ser Pase bastante peligroso Muy bueno el centro atrás Buen cruce Se viene el tiro de esquina al área Se ha cruzado muy bien ante el disparo Esa pelota es buena, cuidado Se luce el arquero frente a los suyos Claro, bien por el arquero Coincido con Bofa Llueve el córner al centro del área Mantuvo pena levantar la pelota Y reventarla para el lateral Por ahora se imponen los de atrás El técnico la tiene y está Atento a que puede ser Esto va el gol 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 Llega el gol para meterse de nuevo en el juego Un resultado Mario que no refleja el trámite del partido Porque el rival había sido extremadamente superior No importa que sea superior Las oportunidades hay que aprovecharla La clave es el momento cuando cayó el gol Le queda todavía media hora El compromiso Larry Vásquez Otra buena pelota Este chico está iluminado Pereira A ver si decide mandarla al área Ojo con este pase Y ahora Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Perdieron la pelota Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos como le sale Han regalado la posesión Cuidado que puede terminar en gol Balón en sector de alto riesgo Para el equipo que defiende Se retira de la cancha Uno de los mejores jugadores Que ha visto este partido Si, imagínate Si por uno viene este aplauso Cuando termine el partido Lo que va a hacer a todo el equipo Habrá que entender este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer algún ajuste El cintro que va A las manos del alquilo Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Me explican como regalan una pelota así Por favor Dairo Morino David Lemos Y han perdido la pelota ahora Vaya momento que vive el estadio Mario Las gradas no paran de saltar Lo que le queda El encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Ahí se va la espalda De la defensa Va a llegar al alto Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Miranda David Lemos Cuidado Esta puede ser Esta puede ser Un archivo de remontes Pero no todo está perdido Así como viene el partido Hermosa asistencia Y peligro Ahí se le fue la moncha Ahí se viene el cintro Oportuno El corte de la pelota Se ha terminado el partido Y ahí está Han perdido el partido Seguramente Decepcionado Naturalmente Decepcionado Mario Preguntándose Si hicieron en realidad Lo suficiente Para conseguir otro resultado Bueno Han perdido un partido No se tienen Una hecatombe Ni mucho menos Se pueden sacar Buenas conclusiones Y luego Gracias por ver el video.